Hoy en el Día Mundial sin Tabaco vamos a hablar sobre los cigarrillos electrónicos y los vapeadores. Este aparato se crea y surge en el 2003 en China como una alternativa para dejar de fumar tabaco tradicional. Sin embargo, últimamente lo que se ha observado es que el aumento del consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el mundo ha sido alarmante para todas las autoridades sanitarias. En especial por la falta de regulación, tanto en su publicidad y distribución como en su manufactura. Si nos vamos a la manufactura, observamos que la gran mayoría de cigarrillos electrónicos o vapeadores cuentan con diferentes saborizantes. En el mundo hoy se encuentran aproximadamente 7.700 saborizantes que se han pensado para la industria alimentaria, es decir, para ser consumidos más no inhalados. Por tanto, no se sabe muy bien cuáles son los efectos que la inhalación de estos saborizantes pueda generar. Adicionalmente, frente a la manufactura, al no haber regulaciones claras, cada empresa puede decidir cómo manufacturar el aparato y esto genera que no haya una regulación frente, por ejemplo, cuánto estoy consumiendo en cada PUF, cuál es el porcentaje de nicotina que estoy teniendo. Esto lo que ha generado es una alta preocupación sobre el consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Si nos vamos a Colombia, en especial encontramos que en la población joven, escolarizada y universitaria ha habido un aumento de este consumo. Por ejemplo, un estudio reciente en Bogotá demuestra que en el último mes, en una población aproximadamente de los 12 a los 17 años, sexto, once a un grado, 8% habían consumido cigarrillo tradicional alguna vez en su vida en el último mes y 15% había consumido vapeadores o cigarrillos electrónicos en el último mes. ¿Esto por qué nos alarma? Porque ya se han demostrado los efectos nocivos que tiene el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos como respiratorios, gastrointestinales e incluso a nivel de salud mental al estar consumiendo nicotina desde edades tempranas. Sobre esto, el gobierno nacional ya ha empezado las regulaciones y este mes, en mayo, se sancionó la ley que regula los cigarrillos electrónicos y los vapeadores generando su prohibición para la venta tanto directa como indirecta en menores de 18 años. Lo que esto no significa es que estamos en un momento fundamental para realmente comprender y regular tanto como saludistas como consumidores el uso de estos dispositivos. Homologa tu título SENA en Ariandina, Valledupar y sé profesional en la U acreditada más grande del Cesar. Disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula, homologación e inscripción gratis, financiación a tu medida y mucho más porque se nace echao pa' delante y en Ariandina construyes un futuro brillante. ¿Qué esperas? Matrículate al 316-822-5403, aplican términos y condiciones. Vigilada Mineducación.